¿Qué? Entre los papelillos y un día dorada de algún febrero Un canco ya olvidado, la cuna le rumbaba Hasta que se duriera, ay, qué hermosura venada Y poco a poco fue empezando a saber lo que nace su nombre Creciendo sin parar, aprendiendo a llamar las cosas por su nombre Compartiendo la escuela y los juegos de entonces Con aquellos pases que encerraba un paso pobre Y recuerda también, como si fuera un sueño Aquel beso de miel con el que a su piel el primer te quiero Te quiero que sonaba entre el tanguillo de aquel coro Que le daba ese fondo musical como piro Tuvo su primerío, una noche de falla Mientras en el escenario Cantar toda una vida entera entre carnavales Toda una vida entera grita el ritmo alegre de algún pasacalle Si ha nacido y vivido siempre en esta cosa Según día siente que muere en su roda Gran parte de su vida también moriría junto a sus compases Descripción de la vida de un comparsista En el primer pasodoble de este paseo de carnaval Comparsa de Francisco Javier Sevilla Peci Dirigida por Juan José Collantes Caballero Y ahora van a interpretar un pasodoble Dirigido a la grúa Pórtico de Astilleros Españoles Una grúa que es todo un símbolo de los antiguos astilleros de Cádiz Y que ahora se va a tirar para poder urbanizar los terrenos mofiosos Cuando se entra por Cádiz Cuando se entra por Cádiz Cuando se entra por Cádiz Lo mismo por el puente que por la playa de Cortadura Se divisa lo lejos Con un gran monumento Una grandiosa y triste figura Pórtico de astillero Grandioso en su tamaño Y en todo lo que aquí dejara para el capitano Y triste por perder todo lo que antes fue en su tiempo de gloria Y triste solo al pensar que lo pueden tirar porque alguien ya le sobra ¿De qué sirve el progreso cuando no hay sentimiento? Sentimiento de ver que parte ya de nuestra historia Para mí es algo más que quieren que les diga Ni un trozo de metal envuelto en humedad Hintido en la ruina Es algo que sirvió para que aquellos babileros Le diesen a la mar la gracia de este pueblo entero Yo sé que por su vera Se puse algún sollozo Desde que se le nombran Un terreno ocioso Igual que Don Quirogue Yo solo guerrero Gigantes y dragones Donde solo había molinos de viento Mis ojos me presionan Y no lo veo nunca Como algo quiero de triste figura Si no como al vinante Que algún día levante a nuestro bar Y llego En el forillo del fondo está representando Está representando la plaza de San Antonio Durante la actuación de esta comparsa del paseo de carnaval La plaza de San Antonio en el año 1927 Ahí con el pavo real Que construyera Antonio Acame El más importante artesano De la historia del carnaval de Cádiz Ahora vienen los cumples Los cumples referidos a la familia de Rocío Jurado Y a la limpieza de la ciudad de Cádiz Se ha puesto a la de moda Se ha puesto a la de moda Se ha puesto a la de moda Año tras año Un cumple dedicado a la jurado También a Ortega Cano Y a Rocío Y a familia más buena Con tu recito Y ya que estamos hablando Yo me he enterado Que el marido de la niña Cambio el trabajo Ya no guardia civil Ahora se ha metido Y ya no guardia jurado Y ya que pasen las penas Hasta mañana ¡Qué interés que le pone nuestra alcaldesa a todos los cafetas, a la limpieza que pronto se cabrea! ¡Qué interés que le pone nuestra alcaldesa a todos los cafetas!